Para Coque, se la pide Filipe Luis, cuelga a Coque, la pelota, suelta, la tiene que rechazar Paulao, buscó el Atlético a Diego Costa, y ahora hay falta, y va a haber tarjeta amarilla para Brian Rodríguez. Bueno, sigue calentito el partido, y roja, roja, es que estaba amonestado, en la primera parte había visto una amarilla, Brian, en el minuto 29, segunda amarilla, y por lo tanto la roja para Brian Rodríguez, que deja al Betis con 10, en el minuto 10, por lo tanto queda mucho partido todavía. A ver si podemos recuperarla de la primera parte, la del minuto 29, 29 de partido, porque es sin duda una acción trascendente en el encuentro, era el único futbolista amonestado que tenía el Betis, y por levársela con la mano, por hacer esto, es una amarilla.